Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. Continuamos en Costa Adeje y vamos a visitar dos hoteles accesibles con silla de ruedas. Continuamos en Costa Adeje. Estamos en Hard Rock Hotel. Vamos a conocer el hotel y además vamos a cenar aquí. El hotel se encuentra a 6 kilómetros de Adeje y a 7 minutos andando de la playa de las Algas, que nos dicen es accesible. Está inspirado en el rock and roll y si eres un rockero como yo, te encontrarás en tu salsa. La habitación que nos enseñaron es espaciosa, aunque el baño tiene un gran problema en la ducha. Yo no me puedo girar, voy a la ducha a ciegas. Si el asiento en vez de tenerlo en esa pared, lo tienes en esta otra, lo tengo mucho más fácil. Bueno, está claro que la consultoría era chunga. Si os gusta el hotel, os recomiendo que pidáis en recepción una silla de exterior resistente al agua y a disfrutar. El hotel tiene 10 restaurantes y bares. Y aunque hablaremos más en profundidad en el vídeo de los restaurantes, nosotros disfrutamos en el Alí Olé de una gastronomía espectacular. El Hard Rock Hotel tiene rincones para perderte a cual más hermoso. La mayoría accesible con silla de ruedas, incluida la terraza que hay en la azotea. Vamos a visitar el Hotel Victoria, un hotel accesible y para todos en Costa de G. El hotel se encuentra en una zona rodeada de centros comerciales y a 8 minutos de la playa del Duque, que nos han dicho que es accesible con silla de ruedas. El G.F. Victoria es un hotel familiar, amplio, acogedor y lleno de luz. Me encantan estos ascensores panorámicos. ¡Qué bonita! ¡Está perfecto! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En esta zona de la piscina tienen una silla anfibia como la de las playas y te pueden meter al agua y disfrutar. El hotel cuenta con una piscina panorámica en la azotea, con vistas espectaculares. Tiene un pequeño parque acuático para niños y una piscina de olas para hacer surf. Este hotel tiene de todo, incluso ruedas. Cuenta con 6 restaurantes y bares. Y aunque volveremos en el vídeo de los restaurantes, disfrutamos de una cena fantástica en el restaurante buffet Chaboco, por supuesto accesible con silla de ruedas. ¡Muchísimas gracias! Un hotel bien situado, cerquita de una playa accesible, amplio, confortable, lo tiene todo, el GF Victoria. Espero que estos dos hoteles que hemos visitado, de Costa de Eje, en Tenerife, con silla de ruedas, os hayan gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarte. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. ¡Muchísimas gracias! Gisterby's. Esto es por protocolo. Ya, claro. Gisterby's. Gisterby's. Ah, tres veces con un santo Igual